Hola, mi nombre es Levis Balanzuola. I work with the United State Postal Service. El trabajo que yo he estado haciendo este año en la campaña de 2008 es haciendo contacto con todos los miembros de la Unión, mandándole correspondencia, haciéndole llamada de teléfonos para que voten por Obama. Yo creo que Obama es el hombre perfecto para la raza hispana. En los últimos ocho años la raza hispana ha sido discriminada por el presidente Bush. Hemos sido maltratados. Se nos acusa a todos de ilegales. Así que, por favor, para esta elección, el día 4 de noviembre, voten por el presidente Obama. Obama es el hombre que nos va a ayudar. Muchas gracias.